He fabricado dos muñecos de cartón que son capaces de moverse con la Nintendo Switch. Me gusta fabricar y luego quedarte contento. Estoy pensando, mira lo que has hecho. Puedes montar hasta tus propios muñequitos. Como había una cara de elefante, le he puesto unos ojos, unos colmillos y una boca, y flores. Aquí había personas de todas las edades que cogían su caña de pescar y se han pasado ahí toda la hora pescando y gente tocando el piano. Nosotros con ella hemos estado jugando a lo de los robots juntos. Totalmente novedoso el poder crear tu propio juguete con lo que vas a jugar, interaccionar en la pantalla. Es increíble. Pues lo que más me ha impresionado podría ser el mecanismo del robot, con las cuerdas y los pesos y la cámara inflarroja. Es una forma de aprender jugando con explicaciones que muchas veces, digo así, cuando ibas al colegio te explicaban muchas materias pero no entendías el porqué y aquí estás entendiendo un poquito de todo ello. Le puedes explicar a niños más mayores o a niños más pequeños incluso fundamentos físicos o fundamentos, yo que sé, simplemente cómo funciona el juego. Se lo puedes explicar de una manera muy sencilla y luego niños más mayores se pueden poner a programarlo. Que se puede jugar en familia de distintas edades. Encima con Nicolás que solo con darle una caja de cartón ya es feliz, ya se imagina muchas cosas. Pues si lo conectas con la Switch y con los Toy-Con, pues el mundo se hace muy grande.